Internet. Aquí te voy a explicar una ecuación que en Internet te va a dar el éxito. Y es una ecuación en la que la variable que aporta más son los usuarios leales, que son los que quieres tener. De acuerdo, usuarios que te compran más y más. Vamos a verlo. El valor del negocio es igual a las visitas por las conversiones por la lealtad. Esto es la ecuación del éxito. Piensa que un usuario vale 1,35 dólares si viene de una búsqueda orgánica por SEO. Ese usuario vale mucho más, vale 1,91 dólares si viene de un anuncio de pago, es decir, por SEM, ¿ok? Piensa que en este caso, claro, estás pagando por el click tú, tienes un coste, con lo cual el neto es superior si tú pagas menos de 0,56 dólares por click. Si no, estará igualado si pagas eso. Y si pagas más, ya no me sirve. Este usuario valdrá menos. Y finalmente, y mira la diferencia, este usuario vale 5,69 dólares si escribe la URL o si utiliza un marcador. Un marcador es decir, algo que ella tiene en otra página web o en su propia web y que le lleva a tu página. ¿De acuerdo? O sea que esto es 4 veces superior, más de 4 veces que un desconocido, ¿ok? Un desconocido es uno que te viene por SEO, que ha buscado por Google, no te conoce y viene a tu página. Ese aportará 1,35 de media. Y el otro, en cambio, aportará 5,69 si viene por la URL. Eso quiere decir, que ya te conoce, si no, no habría puesto la URL ahí directamente. Así que, esta información es muy valiosa tenerla. Y puedes ver que la variable lealtad aquí tiene mucho, mucho, mucho que hacer. Esto está calculado en base a promedio de 18,7 millones de visitas a 27 clientes de Engine Ready, una empresa estadounidense que se dedica a todos estos temas de marketing digital y usabilidad. Con lo cual, ellos lo han probado y esto es la media que ha salido. Y lo que se ve claro es eso, que los usuarios leales valen mucho más que los desconocidos. Es de vital importancia que fomentes esta lealtad. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues ofertando un valor que sea digno de esta. Puedes aumentar el uso habitual de la página web. Ya hemos dicho cómo. Con una actualización diaria y semanal que publiques en tu página. Y recordando a los usuarios que vuelvan. Es decir, si aumentas el uso habitual creando artículos de blog, no me sirve de nada si no les avisas que has publicado algo. ¿Y cómo logras eso? Pues con una estrategia de email marketing. También haciendo que cada vez vayan más allá en el compromiso contigo. ¿Ok? Tienes que profundizar. Que te dan cosas a través de la web. Cada vez compren más. Y tienes que recompensarlos a aquellos que realmente son leales. ¿Vale? ¿Cómo lo haces esto? Ahora lo veremos con ejemplos. Ejemplos de buenas prácticas. Uno es utilizar un blog junto a email marketing para recordar que vuelvan. Otro es profundizar en el compromiso en el momento correcto. No te pases porque si no también rompes la barrera de la confianza. Un ejemplo también es añadir datos y crear la cuenta una vez te has ganado la confianza. Es decir, este es un caso que lo veremos a nivel gráfico ahora de una empresa que lo hace. Pero cuando les pidas los datos para que se creen en su cuenta tienes que hacerlo al final del proceso si tienes un e-commerce por ejemplo. ¿Ok? Primero, ellos que quieren hacer, quieren comprar. Pues no les atabales con todos estos temas de guardar datos y relaciones. No, no. ¿Ok? Primero demuéstrales que eres leal. Demuéstrales que les das lo que ellos quieren. Y luego pídeles lo que tú quieres. Dos, guardar los datos de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, esto hazlo opcional si en tu caso guardas estos datos a nivel de e-commerce. Estos son ejemplos que debes tener en cuenta. A lo mejor tú no vendes por internet, no es el caso. Bueno, otros ejemplos. Invitar a los leales a comprar con un descuento antes que los demás. Esto es muy importante. ¿Ok? Y además te ayudan, te recomiendan a otra gente. ¿Ok? Esto del blog lo veremos en cursos avanzados porque es un tema más de email marketing y de planificación de marketing. De cómo hacer esto. Ahí sí que entramos a full a ver ejemplos de cómo hacer un buen blog y cómo recordar que vuelvan con campañas de email marketing. Pero lo que sí que veremos ahora es ejemplos de los otros tres. Uno de Armani, uno de Southwest y el otro de Nine West. Este es el ejemplo de Armani. Un ejemplo correcto de cómo lo hacen ellos. Ellos, tú compras, te dicen thank you. Tu número del pedido que has hecho es tal. Y si quieres, imprime el recibo. Y ahora es donde te piden. Guarda tus datos si quieres. Pon tu email y tu password. Y van a quedar guardados tus datos, todo lo que has hecho, esta compra. Y tendrás varias ventajas. Te dicen que recibas ofertas exclusivas. A recomendaciones de estilo. Podrás guardar información de lo que estás haciendo tú a día de hoy al comprar. Las facturas, todo esto lo podrás guardar. Lo tendrás ahí en una cuenta. Pero eso no se lo pides antes de comprar. Pídeslo después. ¿Ok? Inicia la relación en el momento correcto. Vamos a ver ahora otro ejemplo. En este caso, de Southwest, una aerolínea. Y aquí el ejemplo es profundizar en la relación en el momento correcto. Aquí ya tiene una cuenta tu usuario. ¿De acuerdo? Ya tiene una cuenta creada. Y en este caso aquí, a lo mejor lo ves muy pequeño. Pero te lo pongo en grande. Le dice, añade la tarjeta de crédito a la cuenta, pero se lo pide a posteriori. ¿Ok? Cuando ya tiene esa cuenta creada. Cuando vaya a crear la cuenta, pídele lo básico. Pídele nombre, el password, el email y ya está. ¿Ok? Y luego, las demás cosas para profundizar en la relación. ¿Vale? Hazlo poco a poco. Otra oferta de recompensar a estos usuarios, a los leales. Esto lo hizo Nine West, que es un e-commerce que venden zapatos, bolsos, un poco de todo. De productos de ropa y de belleza, ¿no? Pues enviaron un mail a toda su base de datos diciendo, hey, tienes nueve horas, ¿vale? Para comprar a un 50% de descuento. He dicho que enviaron el mail a su base de datos. A su base de datos de clientes leales, evidentemente. Bueno, ok, no a todos. Y la oferta del mail era exclusiva. Nine te invita a comprar antes que los demás. ¿Vale? Antes de hacerlo público en su web, te envían este mail, te envían esta promoción. Y puedes comprar antes que ellos y además a un 50%. Así que si luego se acaba, pues mala suerte para los que vengan después. Tú eres el leal, a ti te han premiado primero. Y hasta aquí la ecuación del éxito en internet. Espero que estos ejemplos te hayan servido un poco para coger ideas de lo que hacen otras empresas. Y que penses que puedes hacer tú también, ¿no? Para hacer propuestas de eso, para premiar a tus usuarios leales. Y hay muchas más que seguro que estaré encantado. Si tienes ejemplos, mándamelos. O coméntalos en Facebook en el concurso que hemos hecho en el principio anterior. Y adelante, estaré encantado de conocerlo. Y adelante, estaré encantado de conocerlo.